No es un secreto que Tigre es mi lugar en el mundo, que es acompañar a mis vecinas y a mis vecinos en un día tan importante como hoy, en una localidad como Pacheco, que hacía tantos años que esperaban poder conectarse a la cloaca, el incordio de tener que llamar al camión atmosférico, la plata que eso sale. Estoy muy contenta, muy contenta a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que está viviendo la Argentina, que desde AISA podamos hacer esta sobra, que estuvo parada un año y medio y que pudimos poner en marcha, que va a beneficiar alrededor de 8.500 vecinos y vecinas. Esa es la forma para que cuando llegue el agua, llegue lo bueno del agua. Después de tantos años de esperar, llegó por fin la cloaca Pacheco. Es algo que nos llena de orgullo. Felices de ver Tigre en constante crecimiento de la mano de Malena, que tengan por fin las cloacas, que tengan el agua, que es algo que hace años que venimos esperando. Yo como vecina de Pacheco, la verdad que estoy orgullosa. Creo que es algo positivo para el barrio que estén las cloacas. Poder tener algo nuevo que pueda desembocar ahí y no tener eso en la vivienda, creo que es algo positivo. Así que estamos muy conformes del trabajo que hizo AISA. La verdad que estoy muy contenta. Nos benefició mucho todo esto de la habilitación de las cloacas. Renegamos mucho con el tema de destapar los pozos. Por ahí nos cobraban un montón y realmente no estábamos mucho en la posibilidad de lo que hoy te están cobrando para hacer la habilitación. La verdad que nos benefició un montón. Así que agradecemos a AISA, a la señora Malena, que estuvo hoy acá inaugurando un tramo. Y espero que esto continúe para todos nuestros vecinos que lo necesitan. Gracias. Gracias.